La Mente Sin Mancha La Mente Sin Mancha Uno de ellos usa datos del expediente médico para beneficio personal. El procedimiento de borrado de memoria es interesante. Mediante un rastreador cerebral se identifican las áreas del cerebro donde están guardados los recuerdos que se desea borrar, para lo cual se muestran al paciente objetos relacionados, como regalos y fotografías. Luego se usa la computadora para guiar unos electrodos que dañan esas partes del cerebro. En la vida real existe una técnica similar, pero solo sirve para identificar cuáles partes se activan al mirar esos objetos. Que yo sepa, se desconoce en cuáles partes concretas del cerebro se guardan los enlaces entre células, llamados sinapsis, que posiblemente archiven los recuerdos. Lo más sobresaliente de la película son los efectos especiales, y usando unas veces sencillas técnicas de iluminación y otros efectos de computadora, reflejan llamativamente las vivencias del cerebro. Su mayor falla, las anticuadas computadoras y automóviles. Sin ser un éxito de taquilla, la película tuvo, sin embargo, una ganancia neta de 50 millones de dólares, gracias a su calidad y su reparto de estrellas bolivudenses. Gracias por ver el video.